¡Levántate niño, levántate! Brotaban con dolor los gritos de los familiares de Luis Fernando Muñoz Castro, clarinetista de la banda Los Recoditos, que perdió la vida en un accidente automovilístico. El cortejo fúnebre partió a las 8.15 horas con destino a la vivienda de Luis Fernando. Un llanto desgarrador inundaba el ataúd color caoba que se depositaba en la vivienda del muchacho alegre. Las emociones de dolor se perdían entre el sonido de la banda Santa Rosa, que recibía el féretro donde radicaba el joven de 21 años de edad. Familiares, amigos y fans acudieron a darle el último adiós en medio de un calor que amenazaba con tostar las pieles sudorosas de los asistentes. Una familia deshecha por la pérdida de su ser querido se ahogaba en llanto y clavaba su mirada sobre el cajón de madera para pronunciarle las últimas palabras. No había consuelo, las palabras salían sobrando. Allí estaban algunos de los integrantes de la banda Los Recoditos, con quienes dio la vuelta al mundo y brindó momentos de alegría a miles de fans. El fuerte dolor que sentía ocasionó que doña Consuelo Castro López, abuela de Luis, se desmayara por unos minutos causando una movilización entre los asistentes. Que abriera un espacio para echarle aire y acercarle un frasco de alcohol para que volviera en sí. Cuando la banda Santa Rosa tocaba sus mejores notas, llegó Carlos Omar Verdusco Castro, primo hermano de Luis, quien sobrevivió al accidente registrado el pasado viernes en la carretera La Costerita. Montado en una camilla de hospital y bañado en llanto, fue acercado por unos instantes al féretro, donde estaba el cuerpo inerte de su compañero de muchas batallas y juegos de infancia. Afuera, Jorge Alberto López, clarinetista de la banda El Recodo, informó a los medios que desde chico arropó a Luis como sobrino, aunque no llevaban la misma sangre, y se lo llevó a vivir con él a la ciudad de Mazatlán, para convertirse en uno de los integrantes de la exitosa banda Los Recoditos. Prácticamente dijo le tocó ver en pañales a Luis, ya que él es muy amigo de su padre. Yo le decía sobrino, por lo mismo. Y ya le tomaron la palabra de irse a trabajar con Los Recoditos, inmediatamente. Digo, ¿sabes qué niño? Vete a vivir allá conmigo. Es que no sé cómo está la situación, nomás te preocupes. Es como hace un momento le dije a todos los muchachos, el machismo y muchas palabras que llaman negativas. No te dan a nada, porque ahorita no te digo que te quiero. Y te pesa, ¿verdad? Porque los sinaloenses y muchos mexicanos somos tan atudos. Entonces, a esto yo le dije, ¿sabes qué? Yo te protejo. Yo ya estoy más correstiado acá, que también yo me vi en la situación de él, pues, a irme a Mazatlán. La música de banda acompañó a Luis Ángel Franco, vocalista de Los Recoditos, para cantarle a Luis parte de sus éxitos, entre ellos Ando Bien Pedo. En entrevista dijo que la muerte de Luis es una pérdida increíblemente dolorosa para Los Recoditos. Luis Fernando estaba de vacaciones cuando sufrió el accidente y el próximo 1 de agosto estaría presente en una tocada en Indio, California y el 3 de ese mismo mes en Tijuana. ¿Cómo va a ser esta tocada, Luis? Muy dolorosa desde el momento en que nos subamos del camión y que no esté, que va a ser un viaje, un viaje largo. Un grupo de trabajadores sepultó con mezcla los restos humanos del joven que perdió la vida la mañana del viernes junto con otras cuatro personas. Para Café Negro Portal, Carlos Rosa. ¡Gracias! ¡Gracias!